Oye mi cachetón, estamos llegando a la hermana república de Jichu Millaxu, real de Jichu. La vida transcurre de forma tranquila en este pueblo, donde pues yo nací, me da mucho gusto estar aquí. Primera vez que ando por estas callecitas, en alguna ocasión me acuerdo que pasamos, pero tengo vago recuerdo porque no nos fuimos a, pues ni a la iglesita, ni al primer cuadro, en ningún lugar, nomás de pasadita. Pero el Jackson conoce, yo aquí nací Jackson, aquí dejé el ombligo, bueno no aquí, pero este municipio aquí pertenece a nuestro pueblo Jackson. Así como tú naciste en Chimalhuacán, pues yo pertenezco a este lugar, mi Jackson. Tú eres mexiquense, eres de Chimalhuacán, yo soy de, yo soy ruso porque soy del Rusio. Aquí están los tacos de Huahuacán, Jackson. Ha de ser padre vivir por acá, por la sierra. Miren, todo lugar es bonito. Como dijo el señor de California, uno vive bien donde uno gana bien. O sea, con dinero, con, pues sí, más bien con dinero, porque acá que puede hacer uno, ni modo que uno ponga un negocio donde ya hay muchos negocios y además es competirle a la gente. No sé, o bueno, a menos que tu proyecto sea para dar trabajo, para promover, pero ya a estas alturas del partido lo que uno menos quiere es trabajar. Yo lo que quiero, Jackson, es descansar. Este, creo que ya nos pasamos, Jackson. Nos pasamos, mi Jackson. Sí, 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 vamos muy mal. Así que vamos a regresarnos, Jackson, ¿sí? O me meto por aquí. Sí. Con este carro no hay problema. Este carro entra y sale de donde sea. Tengo ganas de ir a un lugar que se llama Tortugas. Dice, no vas a pasar porque el río. Llegó, este carro cruza ríos, mares. Y a eso vengo a calar este jeep. Así que no me espantan ir en las maquinitas todavía. Mi mamá, cuántas veces ha venido aquí a arreglar las actas de mis tíos, a ver trámites. ¿Qué les parece, muchachos? He grabado muchos pueblos. Muchos pueblos he grabado. Y cada pueblo tiene su encanto. Además, miren que tengo una bonita experiencia de la sierra de Guanajuato. Tristemente, ustedes saben la situación que tenemos en el país, en Guanajuato. Cuando uno anda allá por Salamanca, allá por Celaya, por Villagrán, pues todo por allá, pues uno anda medio nervioso, anda uno ansioso por la inseguridad. Porque ustedes saben, la realidad está lleno de malandros, de inseguridad allá. Los políticos son malandros, o sea, puro malandro. Entonces, pues no anda uno a gusto. O sea, pero acá miren, la gente sencilla, gente de rancho. Ayer me quedé solo ahí en un, en un este lugar. Y bien a gusto, bien tranquilo, bien amable la gente. ¿Saben dónde está bien bonito también? A Tarjea. Ahora yo no sé si debo entrar aquí con carro. O qué estaré haciendo. Tal vez se apara acá el sentido. ¿Saben dónde está? Bonito, bonito, bonito. Este, Guanajuato. Híjole, qué chulada. Y también bonito, bonito, bonito. Zacatecas. Híjole, esas ciudades. No, es que todo México. Zacatecas, Jerez, este Fresnillo. No, una chulada. Este país es una belleza. Cosa nomás de agarrar tu carrito, tu moto, tu mochila. Pies, ¿para qué los quieres? Si no es para recorrer México. Aquí subo fácil, fácil, fácil subimos aquí, Jackson, pero no me quiero lucir. Poyerías el chato. Poyerías el chato. Está chido el nombre. Aquí ha de ser la iglesia, creo. sin querer queriendo salir a la iglesita pero aquí no se va a poder pasar miren aquí bueno a ver ahorita como entramos yo creo que por allá no no Gracias por ver el video.